Vemos la continuación del tema, no olvide el carácter del líder cristiano, entonces aquí está, vamos a apagar las luces por favor Para que todas, pues todas las de aquí sí, eso, bien Yo ya les dije desde el martes que con las luces del pulpito tenemos hermano, gloria a Dios Entonces el carácter del líder cristiano Los que están aquí en el altar, si quieren ubicarse aquí en la parte de abajo, bajamos las sillas, si quieren disfrutar de la presentación Gloria al Señor Y vamos a arrancar de una vez con el texto, nuestro texto base, aunque tenemos este y tenemos también el de Tito Pero vamos a seguir trabajando con este por ahora Primera de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 7 Palabra fiel, si alguno anhela obispado, acuérdense que la propuesta es que vamos a meter también ahí obispado, liderazgo, servicio No, estamos hablando de eso, ministerio, liderazgo, servicio Si alguno anhela ministerio, liderazgo, servicio, buena obra desea Pero es necesario, hago énfasis, es necesario Que el ministro, líder, servidor, sea irreprensible Marido de una sola mujer Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, acto para enseñar No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas Sino amable, apacible, no avaro Que gobierne bien su casa Que tenga a sus hijos en sujeción Con toda honestidad Pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo También es necesario También es necesario Que tenga buen testimonio de los de afuera Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo Gloria al Señor Entonces dijimos que la lista La lista es grande, la lista es larga Realmente son 19 Son 19 cualidades 19 características Que marcan lo que debe ser Lo que Dios espera que sea El carácter De un hijo suyo De un servidor De un líder De un ministro Amén Siguiente diapositiva Vamos a hacer un pequeño Como Como resumen Vamos a retomar el tema Se conoce como carácter A un conjunto de cualidades Psíquicas y afectivas Que condicionan La conducta de cada individuo La palabra carácter es de origen griego Charácter A través del latín Charácter Que significa El que graba Aquí abajo El carácter se determina Por el entorno social Y la cultura Que Que pertenece A la que pertenece Cada ser humano Lo cual ayuda A fijar Su conducta Y moralidad Y la moralidad De la persona Por ejemplo Se puede decir Que una persona Tiene carácter Esto es Un individuo Que impone Sus decisiones Y no cambia Sus ideas En que tú respondes A las diferentes Circunstancias De la vida Vamos a mirar La siguiente diapositiva Porque estamos haciendo Como un Un resumen De lo que ya vimos El martes Recordemos que Número uno Para el líder cristiano Las características De su carácter Deben estar En armonía Con los Principios Bíblicos Hermano Esto es Importantísimo Y parece Entre nosotros Apenas lógico Elemental Pero es que Muchas veces Se nos olvida Ve hermano El cristiano De hoy O no generalicemos Muchos cristianos De hoy Más de los Que quisiéramos Hermano Corresponden A las diferentes Circunstancias De la vida Que se le presentan No como dice La palabra Si no como A ellos Les parece Que tienen que Responder Entonces Entonces ahí Mis hermanos Ya poníamos Algunos ejemplos El martes Que uno Tiene que Responder Con amor Tiene que Responder Con altura Con temor De Dios Eso no es Hermano Que Como a veces Nosotros Nos hemos Justificado Es que Yo soy Así Y así Me tienen Que aceptar Es que Yo salí a mi papá Es que yo salí a mi mamá Es que a mí me Convirtieron En lo que soy Porque no he tenido Una vida fácil Entonces De que está Hablando Es agresivo Es violento Responde feo Se pelea Con el que sea No está Respondiendo Su carácter No está En armonía Con los principios Bíblicos Y ahí Hermano Vea Con estas Enseñanzas Yo sé Que le voy A complicar Bueno no No yo Si no la palabra El Señor Nos complica El tema De ser Evangélicos Es que Es que hoy Parece que Cualquiera Es evangélico Y no claro Cualquiera puede ser Evangélico Pero que dijimos El martes Un evangélico No puede ser Un cualquiera Un evangélico Tiene que pagar Un precio Lo que cuesta Seguir a Cristo Eso está En la Biblia Lo que cuesta Seguir a Cristo Porque yo no puedo Venir a una iglesia Cristiana Bíblica Yo no puedo decir Que soy evangélico Y seguir Respondiendo De manera carnal Terrenal Mundana A todas las circunstancias Que se me presentan En la vida Yo tengo Yo soy llamado A ser diferente A ser diferente El que hurtaba No hurte más El que mentía No mienta más Ya no hay lugar En nosotros Para la fornicación Ni para el adulterio Y mucho menos Para el homosexualismo Y todas las desviaciones Carnales que hay en el mundo Ya no hay lugar Para eso Entonces Ahí es Vuelvo y le digo Donde el Señor Se la pone a uno Un poquito difícil Porque creo que Todo esto es Depende Hermano De nuestra actitud Y la disposición Que tenemos Delante de Dios Porque no es Que sea imposible Sino que hay que Poner Entregar nuestra voluntad A la voluntad de Dios Gloria al Señor Ve hermanos Yo tengo una preocupación Y se las voy a A compartir A confesar Hermano Nosotros Tenemos Que volver A predicar El evangelio Puro Porque hay Mucha gente Que se acerca A nuestras Congregaciones Y que como No se exige Como no se Predica Todo el Consejo De Dios Va a venir Al Señor Y estando Aquí con nosotros Se van a perder Y el Señor Me va a pedir Cuenta a mí Y le va a pedir Cuenta a usted Que es predicador Usted que es líder Usted que es consejero Usted que es una columna De la iglesia Por eso el apóstol Pablo Le decía a Timoteo Te encarezco Aleluya Delante de Dios Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Redarguye Reprende Con toda paciencia Y doctrina Porque llegará Tiempo Dijo Pablo En que Tendrán Comezón De oír En que Se amontonarán Maestros Conforme a sus Concupiscencias Y apartarán El oído De la verdad Y nuevamente Algo que creo Que viene hoy En la enseñanza Maestruces Sobrio Ten cuidado Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Porque haciendo eso Te salvarás A ti mismo Y a los que te oyeren A démosle un aplauso Un aplauso Al Señor Aleluya Hermano En todas Todas Las circunstancias Que se nos presenten En la vida Hay que responder Con un carácter En armonía Con los principios Bíblicos Que me gritó Yo le grito También ¿Sabe qué dijo El Señor? Ponle la otra Mejilla Ser evangélico No es fácil Yo les conté aquí Creo que yo les conté aquí Que un hermanito En la Sonora Trujillo Yo fui pastor Ahí a unos años Hermano Perseguidor De la iglesia Tuvo intenciones De meterle candela A la capillita De los evangélicos Pero El Señor Lo llamó Lo tocó Y terminó Entregándose Al evangelio El que hablaba Mal El que humillaba A los evangélicos El que quería Atentar Contra la iglesia Se convirtió Y cuando se convirtió Ya estaba caminando En los caminos Del Señor Se encontró Una vez Con un amigo Y le dijo ¿Es verdad Que te volviste Evangélico? Y le dijo Él Con cierta timidez Si, si Si ahí estoy Asistiendo Ahí Ahí voy Ahí voy Y le dijo Oiga Rodrigo Se llama Oiga Rodrigo Y es verdad Que a ustedes Cuando les dan En la cara Ponen la otra Mejilla Que respondo Y el hermano Por fe dijo Si Si Pa Hermano Y claro Hermano Ahí el Uy hermano El carácter Como respondo Yo ahora Porque antes Era como era Que respondíamos Antes Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Hermano Pero Lo cubrió La gracia Del Señor Y le puso La otra Mejilla Pégueme la otra Le dijo Ya no tan sonriente Pégueme la otra Porque estoy Decidido A seguir A Cristo Porque estoy Decidido A seguir En el camino Del Señor Y el otro Se quedó Sorprendido Y lo dejó Ir Eso es solo Un pequeño Ejemplo No es que Todo Se resume En eso En que ahora Usted va Por allá A poner la Mejilla Y la otra No Si no En todo En todas Las circunstancias De la vida Como respondo Como respondo Como respondo Frente a la Tentación Bueno Eso lo vamos A ver Más adelante En la Biblia Podemos Encontrarlo De manera Muy detallada En primera De Timoteo 3 1 al 7 Que ya leímos Y Tito Capítulo 1 Verso 5 Al 9 Eso ya lo vimos El martes Sigamos Número 2 Podemos estar Seguros Que esta Lista De características Puede ser Aplicable No solo A los pastores Sino A todos Los puestos De liderazgo Dentro de la Iglesia Que tengan a su Cargo La supervisión De un área Específica Entonces No es solo Para los pastores Es para todos Los servidores Y hermano Es para todos Los hijos De Dios Porque ya dijimos Hermano Que la base De todo esto Es nuestra vida Cristiana Es nuestra Comunión Con Dios Número 3 Pretender Ser un líder Cristiano Y carecer De ellas De esas Características No solo Es una ofensa Para nuestro Dios Sino que Nos volverá Ineficaces En nuestra Tarea En nuestra Labor Es una ofensa Delante De Dios Y nos Pone En una Posición De inutilidad Porque El servicio El liderazgo El ministerio De una persona Que no Llena Estos requisitos No Tiene Ningún Fruto No sirve Para nada Porque nuestro Liderazgo Es espiritual Continuamos Estamos haciendo Ese pequeño Resumen Características Bíblicas Empezamos Con esa El martes Irreprensible Sin un Buen Testimonio No hay Liderazgo Cristiano Y dijimos Esta frase Entre todo Lo que dijimos La base Del ministerio Es la Fidelidad Cuando hablamos De ministerio Hablamos De servicio La base Del servicio Es la Fidelidad No los Talentos Ni las Habilidades Que una Persona Tenga Ante Dios El carácter Es mucho Más Importante Que la Capacidad Hermano Llévese Esa frase Apréndasela Compártala Con otros El carácter En Dios Es más Importante Que la Capacidad Hermano No sirve Vuelvo y le digo No sirve Ser muy Capacitado Tener Muchísimo Talento Muchas Habilidades Y no ser Fiel Pero usted Puede ser Fiel Y aunque No tenga Muchas Habilidades Ni muchos Talentos Dios Lo va a usar Poderosamente Gloria al Señor Y el fruto Va a ser Abundante El talento Escaso La fidelidad Presente Los frutos Muchos Gloria al Señor Esta Así como Las habilidades Hablando Hablando De la Capacidad Puede Enseñarse Pero el Carácter Demostrado Por la Fidelidad Esa Evidencia Del fruto De Dios O del Espíritu Santo En la Vida Del Creyente Continuamos Porque eso Ya lo Vimos Creo Que me Tomé Mucho Tiempo Para ese Resumen La Siguiente Por Favor Ahora Si entramos Aquí A una Segunda Característica Que hermano En esta enseñanza Me pareció Mis Líderes Y pastores Me pareció Hermano Super Interesante Porque Dice Más de lo que Usted ve ahí Y vamos a Mirarlo El apóstol Pablo dice Que el Verdadero Líder El verdadero Ministro El verdadero Servidor Que se Mueve En En el Agrado Delante De Dios Y da Mucho Fruto Debe Ser Marido De una Sola Mujer Y esto Nos habla De El Liderazgo Cristiano Demandando Pureza Sexual Hermano Ese tema Que casi Nunca Lo tocamos Desde el Altar Cierto Casi Nunca Lo tocamos Desde el Altar Y es Una de las Cosas Que más Daño Nos están Haciendo Allá Abajo En Nuestras Vidas Allá En Nuestros Hogares En Nuestra Vida Allá Personal Privada Íntima En Nuestra Intimidad Y Pero Nadie Habla De eso El Pastor No Lo Predica Nadie Exhorta En Cuanto A Eso Bienvenido Este tema Aquí al Seminario Ahí está El texto Es necesario Que el Obispo Sea Marido De una Sola Mujer Siguiente Vamos a Profundizar Desglosar Esto Etimología De la Frase Atención Literalmente En el Original Griego El Texto Se Lee Aner Mia Gune Aner Mia Gune Ahí está Como se Escribe En En El Griego La Cual Efectivamente La Mayoría De Versiones Bíblicas Perdón Traduce Como Esposo De una Sola Mujer Agner Mia Gune Primera De Timoteo 3 2 Nueva Versión Internacional O Marido De una Sola Mujer Esposo O Marido Primera De Timoteo 3 2 Reina Valera 1960 Entonces ¿Cómo se Dice En Griego? Aprendamos Griego Aquí Aner Mia Gune Marido De una Sola Mujer Continuemos Esta Declaración Se puede Evaluar Desde Tres Puntos De Vista Diferentes Aquí Estamos Apelando Hermano A A A La Hermenéutica Y Al Trabajo Exegético Que Han Hecho Los Traductores De La Biblia Los Estudiosos De La Biblia Y Entonces Se Ha Considerado Que Esa Frase Agner Mia Gune Puede Significar Tres Cosas Número Uno La Primera Es Referente A La Importancia De Que El Líder Cristiano Sea De Preferencia Casado Esa Esa Una De Hermano Y Eso Se Daba En El Pasado En La Iglesia Para Los Pastores En El Pasado No Se Sacaba A Nadie Al Ministerio Hasta Que No Se Casaba Ahora Me Sorprendí Que Estuve En Barranquilla Porque En Barranquilla Todavía Hay Como Esa Tradición Y Me Dijo Uno De De Los De Los Proyectados Al Ministerio Mi Pastor Me Dijo Que No Salgo Hasta Que No Me Case Porque Es Una Manera De Abordar Esa Esa Frase Esa Característica Esposo De Una Sola Mujer Así Que Usted Tiene Que Casarse Porque La Verdad Claro Es Cierto Que El Casado Tiene Unas Ventajas Y Un Conocimiento Una Capacidad Diferente Al Soltero Pero También Es Cierto Que El Soltero Podría Servir Mucho Más Ampliamente En Algunas Cosas Sin Esposa O sea Tiene Sus Pro Y Sus Contra Ahora Si nosotros Miramos Todo el Tema Del Servicio No Podríamos Pensar Que Que Una Persona Soltera No Le Puede Servir A Dios Que Porque No Se Ha Casado Aquí Tenemos Una Cantidad De Solteros Sirviendo Al Señor Vamos A Mirar La Segunda El Líder Cristiano Tenía Que Ser Casado Una Sola Vez Esa 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 Esto Que Dice No Puede Ser Un Divorciado Y Vuelto A Casar No Puede Ser Ni Siquiera Un Viudo Y Vuelto A Casar Porque Esa Interpretación Es Es Bastante Radical Casado Una Sola Vez Un Hombre Con Una Sola Mujer Marido De Una Sola Mujer Por eso Viene Esa Interpretación Esa No Ha Realmente No Ha Tenido Mucho Auge Aunque Yo Tengo Que Decirles A Ustedes Para Que Ustedes También Lo Conozcan La Iglesia Pentecostal Unidad De Colombia Hasta El Momento No Permite Que El Pastor Sea Divorciado Y Vuelto A Casar La Iglesia No Permite Hasta Este Momento No Permite Número Tres El Líder Cristiano Debe Poseer Pureza Moral O Sexual Pureza Sexual Y Aquí En Esta Tercer Interpretación Han Coincidido La Mayor De Los Teólogos La Mayor De Los Intérpretes De La Biblia Creen Que Esa Es La Verdadera Interpretación No Que Tiene Que Ser Casado Para Servir No Que Tiene Que Ser Casado Una Sola Vez Sino Que El Líder El Servidor El Ministro Debe Poseer Una Pureza Sexual Vamos Adelante Están Están Calladitos A ver Para Los que No Alcanzan A ver Les voy A leer Los Pecados Sexuales Tales Como La Fornicación Y Atención Hermanos Yo quise Hacer Una Diapositiva No Se Porque Finalmente No La Hice Pero Se Lo Voy A Decir El Tema De La Fornicación Viene De Una Raíz Hebrea Si es Hebrea O Griega Griega Forneia Es Griega Una Raíz Griega Forneia De Ahí Viene La Palabra Fornicación Forneia Que Se Traduce Como Todo Acto Indecente Todo Acto Moral Indecente En El Área De La Sexualidad Eso Es lo Que Llama La Biblia Fornicación Forneia Todo Acto Indecente Inmoral En La Sexualidad De Una Persona Y En Esa Fornicación De Pronto Aquí Algunos Se Van A Sentir Ilustrados Porque Muchas Veces O Por Muchos Años Hemos Creído Que El Adulterio Es Diferente A La Fornicación O Que El Adulterio No Es Fornicación Y Resulta Que Nos Equivocamos Cuando Pensamos Que El Adulterio No Es Fornicación El Adulterio Es Una De Las Prácticas De La Fornicación Lo Que Pasa Es Que Porque Se Llama Adulterio Se Llama Adulterio Porque La Fornicación Se Da Dentro De Un Marco Legal O Sea Dos Personas Que Están Comprometidas Y Que Faltaron A Su Pacto Faltaron A La Fidelidad Uniéndose Con Un Tercero O Una Tercera Por 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 Toma Toma El Nombre De Adulterio Que Es Una Fornicación Dentro De Una Relación Legal De Matrimonio ¿Cuántos Sabían? Algunos Ya lo Sabían Otros No Entonces Es Muy Importante Que Tú Lo Sepas En La Lista De Fornicación Hermano Uno Uno No Quisiera Uno No Quisiera Hacer Esa Lista Pero Por La Enseñanza Hay Que Hacerla Hermano En Fornicación Entra Todo Repito Todo Acto Indecente Inmoral A nivel De La Sexualidad De Una Persona Así Que Allí Está El El Adulterio Allí Está El Homosexualismo Allí Está El La Sofilia O Lo 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 Llaman Bestialismo Que Son Relaciones Sexuales Con Animales Allí Está La Pedofilia Que Son Relaciones Sexuales Con Niños Con Menores Allí Está La Necrofilia Que Son Relaciones Sexuales Con Cuerpos Muertos Y Todo Lo Que Lo Que Se Desprende Por Por Esa Línea Es Fornicación Y Tiene Que Ver Con El Área De La Pureza Sexual La Biblia Lo Dice Varias Veces Huir De La Fornicación Sabe El Apóstol Pablo Habla Búsqueme Ese Texto Por Favor La Cita El Apóstol Pablo Dice Porque Me Acuerdo Del Texto Pero No La Cita El Apóstol Pablo Dice Todo Pecado Que El Hombre Cometa Está Fuera Del Cuerpo Pero El Que Fornica Contra Su Propio Cuerpo Peca O No Sabéis Que Vuestros Cuerpos Son El Templo Del Espíritu De Dios ¿Cuál Es? Primera De Corintios 6 18 Por En su Hermano Vea Uno Uno De Los Pecados Más Graves Y Que La Biblia Manda Húye Le Húye 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 Apártate No Vayas A caer Ahí Es la Fornicación En la Presentación Que se Ve Adulterio Homosexualismo Fornicación En si De la Persona Soltera Sofilia Necrofilia Pedofilia El Señor Dice Húye Húye Porque Será Tan Enfático Dios En decir Húyan Húyan Por lo Mismo Que Dice El Apóstol Pablo Porque Nuestros Cuerpos Son Templo Del Espíritu De Dios Y Sabe Que Dice Que Dice Pablo Voy A quitar Este Cuerpo Estos Miembros Que Son La Casa De Dios Para Llevarlos A un Acto De Fornicación Dice No Porque El Que Se Une En Fornicación Viene A ser Un Cuerpo Con Esa Otra Persona Hombre Mujer Bestia Niño Muerto Lo Que Sea Por eso Dice Huye Huye Por eso Nosotros Tenemos Que Seguir Enseñando En La Iglesia Y Hay Que Reforzar Esto Porque Nuestros Jóvenes Nuestros Adolescentes Nuestros Jóvenes Han Estado Perdiendo El Norte En Ese Sentido Ahora Hermano Nos Toca Luchar Nos Toca Gestionar La Situación De Los Jóvenes Que Fornicaron Se Acostaron Con La Novia Se Acostaron Con La Amiga Se Acostaron Con El Compañero Del Colegio Se Acostaron Antes De Casarse Con El Prometido Porque A La Final Pues Nos Vamos A Casar Entonces Probemos Como Es Esto Adelante Me Al Guito Ríase Ríase No Me Ponga Tan Serio Adelante Mi Alguito Y Resulta Que El Señor Dice Húyele A Eso Húyele Es Por Eso Que Nosotros Aquí En La Iglesia Y Vamos A Tener Que Volver Otra Vez Hacer Canzones Entre Todo 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 Lado Y Usted Puede Pagar Hasta Por Minutos No Vendame Un Minuto Usted Sabe Que Se Paga Por Media Ahorita Una Ahorita Oiga Nosotros Fuimos Pastores En La Congregación Del Obrero Cuando Ahí En El Sector Montaron Un Motel Sabe Como Le Pusieron P K 2 P P K 2 En Con Las Iniciales No La Sigla P K 2 Y El Eslogan Era Un Lugar Libre Un Lugar Libre De Culpa Es Ese Era El Famoso Eslogan Un Lugar Libre De Culpa Bienvenidos A P K 2 Entonces Hermanos Ese Tema Ese Tema Es Un Tema Serio De Verdad Hermanos Aquí Acuérdense Que Yo Soy Yo Les He 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 Huido A La Autocrítica Y Eso Nos Ha Llevado A Que A Una Doble Moral No No Vivimos Para Dios Y No Podemos El Apóstol Pablo Dice Que No Se Puede Tolerar Porque A la Iglesia De En Corinto Les Exhorto Fuertemente Entre Ustedes Hay Unos Que Están Haciendo Unas Cosas Terribles Y Ustedes Lo Toleran Y ¿Sabe Que Les Dijo Unámonos Ustedes Y Yo En El Espíritu Y Entreguemos A Los Tales A Satanás Esos Versículos No Nos Gustan A Nosotros Nos Gustan Dios Es Amor Porque De Verdad Dios Es Amor Pero Pero Olvidemos Hermano La Contraparte Dios Es Santo Dios Es Justo Y Fuego Consumidor Acuérdense Que Yo Ya Venido Enseñándoles Que A Dios No Se Le Puede Definir Por Un Solo Atributo Porque Él Es Muy Grande Para Decir Dios Es Amor Y Solo Amor Nada Más No Él También Es El Rey Él También Es El Juez Que Juzgará A Los Vivos Y A Los Muertos Él También Es El Que Condenará A Los Que No Quisieron Andar En La Verdad Entonces Nosotros Necesitamos Volver A Cuidar A Nuestros Jóvenes Hermanos Yo trato De Estar Muy Pendiente De Los Míos Nomás El Martes Estábamos Hablando Y Yo Le Decía A Dayana Que Ya Me Cumplió Los Dieciocho Y Que Yo Le Di Permiso Que Los Dieciocho Consigiera Novio Pero Voy A Estar Así Amorcito Y Mi Esposa Le Decía Y Vas A Tener Que Traer Ese Muchacho Aquí Y Los Requisitos Con Nosotros Son Cristiano Bautizado Lleno Del Espíritu Santo Y Con Mínimo Diez Años De Buen Testimonio Que Dios Nos Ayude Y Nos Guarde Porque Estamos En Este Mundo Y Somos Seres Humanos Y Que Dios Guarde A Mi Niña Y Que Guarde Estos Varones Y El Otro Que Me Queda Todavía Por Ahí Soltero Ay Señor Manda Una Sierva Una Buena Sierva Entonces Fornicación Avancemos Porque No Nos Quedamos Ahí Ese Tema Es Muy Amplio Fornicación Laxivia Pornografía ¿Será Que Decimos Algo De Eso Hermano Ahora La Pornografía Está Ahí ¿Cómo Se Dice A Un Click Te Aparece Ahí En Tu Celular En Tu Computador Es Comercial Es Propaganda Solamente Usted Tiene Que Darle Click Y Entrar Y Usted Ya Tiene Un Mundo Ahí Hermano De El Mundo De La Pornografía Una De Las Empresas Que Mueven Más Dinero En El Mundo Entonces Ojo Con La Pornografía La Pornografía Ata Es Como Una Droga Por Eso Nosotros Como Cristianos Si Hablo Con La Juventud Que Que Mantiene Metida En En Internet En Las Redes Sus Celulares Sus Computadores Ahí Hay Que Tener Carácter De Dios El Carácter Que Que Tiene La Capacidad De Decir Si A Lo Que Tengo Que Decir Si Y De Decir No A Lo Que Tengo Que Decir No Gloria al Señor Y Resistir Hermano Uno Uno De Los Consejos Para Estos Temas De Pureza Sexual Es Nunca Te Rindas Nunca Te Rindas Nunca Te Rindas A La Tentación Mucho Menos Nunca Te Rindas A La Pornografía Nunca Te Rindas A La Masturbación Pelea La Buena Batalla De La Fe Pelea Da La Pelea En Oración Da La Pelea Bueno Ahora Vienen Unos Consejos Muy Interesantes Pero Da La Pelea Nunca Te Rindas Nunca Te Entregues En Manos Del Enemigo Así En Algún Momento Falles Pero Hermano Sabe Que Dice El Señor A La Palabra De Dios Es Muy Linda Hijitos Esto Os Escribo Para Que No Pequéis Pero Si Alguno Hubiese Cometido Pecado Abogado Tenemos Para Con Dios A Jesucristo El Justo El Es La Propiciación Por Nuestros Pecados Y Por Los De Todo El Mundo El Señor No Nos Cierra La Puerta Porque Nos Equivoquemos En Algún Momento Pero Nuevamente No Te Rindas No Te Entregues En Las Manos Del Enemigo Lucha Pelea Que El Que Pelea No Está Vencido Cuantos Dan Gloria a Dios El Que Pelea No Está Vencido Otras Que Figuran Entre Los Primeros Pecados Sexuales Por Los Cuales Los Líderes Caen Estos Ensucian Sus Vidas Les Restan Autoridad Hasta Que Finalmente Los Precipitan A su Caída Y Por Lo Que La Pureza Sexual Es Una Característica Indispensable En El Liderazgo Cristiano Gloria al Señor Ve Hermano Les Voy a Compartir Esto Que El Señor Me Dio Hace Unos Años Y Lo Vengo Trabajando Y Luchando En Mi vida Sabe Que Me Dijo El Señor Que Iluminación Me Dio La Unción Va A Ir Dependiendo De Lo Que Tú Hagas Con Tu Cuerpo Si Tú Quieres Unción Vas A Tener Que Vivir En Consagración En Tu Cuerpo La Unción Va A Fluir La Unción Va A Ir Dependiendo De Lo Que Tú Hagas Con Tu Cuerpo Tú Puedes Hacer Lo Que Quieras Con Tu Cuerpo Usted Se Puede Meter En En E Tema De La Pornografía En La Fornicación Adulterar Hundirse En Eso Pero No Cuentes Con La Unción De Dios No Hay Allí Compromiso Con Dios Dios No Está Comprometido Contigo No Te Va A Respaldar El Señor Como Él Quiere Respaldarte ¿Por qué? Porque Estás Comprometido Porque Hay Algo Que Te Está Drenando Te Quita La Fuerza Del Espíritu Es por eso Tan Importante El Tema De La Consagración Vivir Consagrados En El Señor No Significa Que Usted No Sienta Nada Yo Como Pastor Y Tengo Mi Esposa Y Tengo Tres Hijos Y Tengo Intimidad Con Ella Creo Que Eso Es Apenas Lógico No Me Vaya Decir Usted Lo Que Me Dijo Un Hermanito En Tuluá Cuando La Hermana Berta Quedó En Embarazo De Kevin Y Se Quedó Mirando Y Me Dijo Ay Yo Pensé Que Usted Solo Oraba Y Leía La Biblia Menos mal Que Había Un Diaco Y Le Dijo No Sea Gros 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 Con Con Pastor Respete Entonces Mis Hermanos No Es Que Usted No Sienta No Es Que Usted Le Pida Al Señor Que Le De El Don De La Continencia Y Mucho Menos Si Usted Es Casado No Se Ponga A Pedir Eso Si Usted Es Casado Ya Saben La Historia Del Hermanito Que Pedía El Don De Continencia Oiga Él Se Arrodillaba Antes De Los Cultos Y Lloraba Gemía Gritaba Pidiéndole Al Señor El Don De Continencia Dámelo Señor Dámelo Que Usted No Sienta El Don De Continencia Señor Y El Pastor Entraba Siempre Al Culto Y Lo Escuchaba Uy Esa Humillación Es Quebrantamiento Es Que Usted Lo Llamó A La Oficina Y Le Dijo Hermano Es Que A Mi Me Ha Llamado La Atención Usted Pide Y Pide Y Con Lágrimas El Don De Continencia Usted Si Sabe Lo Que Es El Don De Continencia Yo No Se Suena Muy Lindo Es Es Humillaciones De Quebrantamiento Y El Pastor Llamó La Cabeza Y Dijo Te Voy A Enseñar Lo Que Es El Don De Continencia Eso Significa Que Tú No Necesites Relaciones Sexuales Que No Necesites Una Mujer No Necesites Casarte Que Te Vas A Dedicar Exclusivamente A Servirle A Dios Y El Dijo Hay Poder En El Nombre de Jesús Y Al Próximo Oculto Volvió A Entrar El Pastor Y Lo Escuchó Llorando Y Gritando Reprendo Todo Don De Continencia No Se Trata De No Sentir Se Trata De Hacer Las Cosas En El Orden De Dios Por Eso El Señor Dice Por Causa De La Fornicación Cada Uno Tenga A Su Propia Mujer Esposa Y Cada Una Tenga Su Marido Esposo Dentro Del Marco Espiritual Y Legal Del Matrimonio El Señor Bendice La Intimidad Usted Tiene A Su Esposa Usted Tiene A Su Esposo Deléitese Recrese Gócese Haga Todo lo Que Quiera Con Ella Después De Que Lo Aprueben Y Que Ustedes Sientan Que Están En La Voluntad De Dios Como Le Digo Yo A Los Jóvenes Yo A veces Molesto A Jóvenes Le Digo Hasta Que Usted No Se Case Hermano No Se Ponga Tratar De Meter Lengua Tratar De Mandar La Mano Donde No Si Quiere Volteela Al Reves Si Ella Se Deja Y Le Gusta Volteela Al Reves Pero Antes No Antes De Que Seas Tu Esposa Sigue Siendo Tu Hermana Hasta Hasta Que El Señor No Te La Entregue Primero El Señor Luego Ese Padre Esa Madre Esa Familia Y La Iglesia No Te La Entregue Como Esposa Ahí Si Váyase Con Ella De Luna De Miel Y Haga Lo Que Quiera Donde Vamos Ahí Ya Terminamos La Próxima Para Contrarrestar La Tentación Sexual Y No Caer En Ella Los Expertos Recomiendan Lo Siguiente Ahí Hay Cuatro Cosas Cuatro Cosas Estas Son Las Recomendaciones Hermano Que Podemos Sacar Incluso Con Contextos Y Ejemplos Bíblicos Número Uno Mantener Nuestra Mente Limpia Ayúdeme Alguien A leer Esos Textos Porque No Los Tengo Ahí A ver Alguien Venga Aquí Al Micrófono Alguien David Jefferson Vengan Ustedes Jefferson Lee Uno David Lee El Otro A ver Arranque Jefferson Segunda De Samuel 11 2 Al 4 Y David Génesis 39 7 Al 12 Mantener Nuestra Nuestra Mente Limpia El Ejemplo Es David Vamos A mirar Que Dice Que Dice Segundo Libro De Samuel 11 Versos 2 Al 4 Y sucedió Un día Al caer La tarde Que se Levantó David De su Lecho Y Se Paseaba Sobre El Terrado De La Casa Real Y Dio Desde El Terrado A Una Mujer Que Se Estaba Bañando La Cual Era Muy Hermosa Vio David A Preguntar Por Aquella Mujer Y Le Dijeron Aquella Es Bet Sabé Hija De El Mujer De Uriah Ceteo Espérate un 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 David Se Sube A La Terraza Y Yo Creo Que Se Subió Con Malas Intenciones Bueno Creo Yo Lo Cierto Es Que Se Sube La Terraza Y Bexabé Una mujer Dice Hermosísima Se está Bañando Allá Desnuda Y Él La Ve y Pregunta Quien Es Esa Quien Es Esa Que Mujer Tan Hermosa Que Dice Y Envió David A Preguntar Por Aquella Mujer Y Le Dijeron Aquella Mujer Mujer De Uriah Seteo Estaba Casada Y Envió David Mensajeros Y La Tomó Y Vino A Él Y Durmió Con Ella Luego Ella Se Purificó De Su Inmundicia Y Se Volvió A Su casa Bueno Allí Está Muchos De aquí Saben Esa Historia Pero Nos Interesa Este Tema De Mantener La Mente Limpia Hermano Hoy Es Difícil Manejar Este Tema Es Difícil Usted Hermano Usted No Tiene Que Entrar A Ver Pornografía Para Ver Mujeres Desnudas Si Ya Es Normal En La Televisión En El Cine Toda Película Mete Un Desnudo Mete Erotismo Una Escena Entonces Mantener Nuestra Mente Limpia Es Es Un Trabajo Constante Que Usted Usted Tiene Que Trabajar Todos Los Días Trayendo Cautivo Todo Pensamiento A La Obediencia A Cristo Porque Usted Va A Ver Cosas Usted Va A Escuchar Cosas Usted Va A Ser Tentado Lo Importante Es Usted Que Hace Con Eso Que Hizo David La Mandó A Traer Tráigame La Que El Hermano Se Acosto Con Ella Entonces Mantener Nuestra Mente Limpia Como Decía Decía Un amigo Mío No Vaya A Chipichape Solo Algunos No Entienden Eso No Vaya A Chipichape Solo No Vaya Al Río Solo Mejor Que Se Acompañe A Su Esposa Sus Hijos Entonces Mantener La Mente Limpia No Deje Hermano Si Algo Intenta Dañarle Su Pensamiento Ahí Es Donde Usted Debe Actuar Usted Debe Neutralizar Ese Pensamiento El Texto Dice Llevar Cautivo Es Apresar Cuando Llega Usted Para Donde Va Usted De Donde Viene Que Es Lo Que Intenta Es Hermano Hacer Un Retén En La Mente Porque Usted Lo Que No Puede Hacer Es Dejar Ese Pensamiento Llegó Ahí Usted Sabe Que Usted Es De Dios Usted Sabe Que Usted Es Un Líder Y Dios Está Esperando Fidelidad Pero Usted Lo Dejo Ahí No No Digo Ni Si Quiera Hay Poder En El Nombre de Jesús Sino Que Al Contrario No No Voy A Decir Nada Y Usted Lo Deja Ahí Y Lo Maquina Y Lo Guarda Y Ese Pensamiento Cría Otros Cría Hijos En Su Mente Y Y Entonces Ataca Hermano Tu Tendencia Humana Tu Concupiscencia Y La Concupiscencia Te Lleva Al Pecado Y El Pecado A La Muerte Por Eso Es Aquí Hermano La Batalla Es En La Mente Ahí Es El Campo De Guerra Donde Tú Vences Donde Tú Sales Triunfante O Sales Derrotado Por Eso Estamos Hablando De Carácter Porque El Carácter Me 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 Da A La La Capacidad Moral Ética Espiritual De Saber Que Permitir En Mi Mente Y Que Rechazar Acaso No Muchas Peces No Hemos Dicho No Voy A Pensar En Esto No Le Voy A Echar Cabeza A Esto Pero Claro Lo Hablamos Son De Cosas Muy Sencillas No Entonces Mantén Tu Mente Limpia No Exponerse Deliberadamente A la Tentación Génesis Capítulo 39 Versos 7 Al 12 Aconte 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 Después De Esto Que La Mujer De Su Amo Puso Sus Ojos En José Y Dijo Duerme Conmigo Y Él No Quiso Y Dijo A la Mujer De Su Amo Es Aquí Que Mi Señor No Se Preocupa Conmigo De Lo Que Hay En Casa Y Ha Puesto En Mi Mano Todo Lo Que Tiene No Hay Otro Mayor Que Yo En Esta Casa Y Ninguna Cosa Me Ha Reservado Sino A Ti Por Cuanto Tú Eres Su Mujer Como Pues Haría Yo Este Grande Mal Y Pecaría Contra Dios Hablando Ella A José Cada Día Y No Escuchándola Él Para Acostarse Al Lado De Ella Para Estar Con Ella Aconteció Que Entró Él Un Día En Casa Para Hacer Su Oficio Y No Había Hació Por Su Ropa Diciendo Duerme Conmigo Entonces Él Dejó Su Ropa En Las Manos De Ella Y Huyó Y Salió Que Tal Esa Historia Siempre Me Ha Encantado Es Una Historia Muy Diciente Hermano Es Es Un Ejemplo Para Todos Nosotros No Se Exponga Deliberadamente A La Tentación Y Cuando La Tentación Llegue Huya Salga Corriendo Como es que dicen por ahí Es mejor que digan Aquí corrió Y no aquí Aquí cayó Salga Corriendo Un Un Líder Un hermano No tiene Nada que hacer Con otra mujer Solos en una casa Solos en un cuarto Que es que Él va a dormir Allá en esa cama Y yo duermo Y yo duermo en la de aquí Usted se está Exponiendo A la tentación Yo me acuerdo Un amiguito mío Servidor Y cayó En fornicación Y luego Terminó apartado Y sabe Con qué Se excusaba Es que La culpa Fue de ella Porque yo Me quedé Esa noche Ahí En la casa Era como una especie De camarote Ella estaba Durmiendo Aparte Pero luego Se pasó Se pasó Y yo ¿Qué podía hacer? Sí Porque hay algunos Que se sienten Tan caballeros Que no pueden Rechazar Una mujer ¿Qué hizo José? Oiga Esa mujer Hermano Esa mujer Estaba Enamorada Estaba Obsesionada Con José Le encantaba Ese muchacho Le encantaba Ese muchacho Y ella Era también Una Una señorota Era la esposa Del general Del ejército De Egipto Bien Perfumada Bien Vestida Bien Tratada Pero José Se lo dejó Claro Desde el principio ¿Cómo haría Yo este Grande mal Y pecaría Contra Dios Por favor No, no Hasta que ella Un día Solos ahí Hermano Porque Él si no podía Salirse ahí Porque era el mayordomo Era un esclavo Lo agarró Hermano Le quitó La ropita El pelado Le quitó La ropita Lo iba A violar Ustedes se ríen Pero es que Eso es lo que dice El texto Lo iba A violar Pero hermano El hombre Cuando sintió Que le quitó Hermano Su vestidura Ustedes se acuerdan Que eso era Una sola pieza Hermano Le desabrochó El cinturón Le quitó La toga Esa hermano Y él Dijo Por aquí Por aquí Que es Más derecho Yo salgo Es corriendo Y yo siempre Me he imaginado Hermano A Josecito Corriendo Desnudo Por toda esa casa Hermano Dios mío Pero corrió Y le huyó A la fornicación Le huyó A la tentación Le huyó A pecar Contra Dios En hacer Un grande mal El mutuo Apoyo Por favor Jefer Primera de Corintios Siete Versos dos Al cinco Y David Proverbios Once Catorce Número tres El mutuo Apoyo En el matrimonio El apóstol Pablo Primera de Corintios Siete Versos dos Al cinco Pero a causa De las fornicaciones Cada uno Tenga su propia Mujer Y cada una Tenga su propio Marido El marido Cumpla con la mujer El deber Conyugal Y así mismo La mujer Con el marido La mujer No tiene potestad Sobre su propio Cuerpo Sino el marido Ni tampoco Tiene el marido Potestad Sobre su propio Cuerpo Sino la mujer No os neguéis El uno Al otro A no ser Por algún tiempo De mutuo Consentimiento Para ocuparos Sosegadamente En la oración Y volver A juntaros En uno Para que no No os siente Satanás A causa De vuestra Incontinencia ¿Está claro o no? Debe haber un apoyo En la pareja Entonces aquí Les voy a decir Lo que Nos dijo Un pastor En una conferencia Para pastores Escuche bien Escuche bien Porque es 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 chévere Él se refirió A las hermanas A las esposas De pastores Y le dijo Hermanas Escúcheme Escúcheme Por favor Nosotros Los hijos De Dios Y mucho más Los pastores No podemos Con la amiga No podemos Con la vecina No podemos Con otra hermana En la iglesia Así que Colaboren Colaboren Y eso es lo que dice Ahí la palabra Las esposas No deben Negarse A sus esposos Ni los esposos A sus esposas Porque Hermano Aunque A nosotros Nos cueste Cuando uno Se casa Ya este Cuerpecito No le pertenece A uno Le pertenece A la otra Persona Porque Esa es Mi mujer Y ella Ese es Mi marido Ese es Mi hombre Ese es Mi macho Así que Ella puede Tomar Cuando quiera Y Él puede Tomar Cuando quiera Por favor Hermanos Se los digo Veintisiete Años De casados Veintisiete Años De casados Llevamos Con mi esposa Son veintisiete Años De intimidad Así que No les estoy Hablando Por hablar Les hablo Desde la palabra Y desde la experiencia Debe haber ahí Por eso El amor El cariño Hermano La consideración Por favor Debe haber Consideración Del hombre Claro Con la mujer No sea No sea tosco No sea guache Trátela con ternura Sepa Tener relación Con ella Con bonitas palabras Con bonitos detalles Hablándole al oído Preparando el escenario Cierto Báñese Uy esto se convirtió En una conferencia Para parejas Báñese Échese de O pies Échese de Sodorante Perfúmese Que ella Uy como huele De rico Mi esposo No intenté Abordarla Cuando llega Del taller Lleno de grasa Y venga Mi amor Venga Mi amor Que no es Para eso Y ella También Hermano Esto hay que Cuidarlo mucho Hay que cuidar Mucho ¿Por qué? Porque Es un apoyo Mutuo Porque para eso El Señor Digo Por causa De la fornicación Tenga Su esposa Tenga Su esposo Desahóguese Con ella Con amor Con cariño Con ternura No se va a portar Como una bestia Porque es que El hombre Cuando está A veces En esos momentos Parece una bestia No, no, no Tome control Carácter cristiano Control Dominio Soy un hijo De Dios Y si no Hermanita Recuérdeselo Hay poder En Jesús No se te olvide Que eres el líder De evangelismo Así molestaba yo Un compañero Le decía Yo creo que Tu esposa Dice Cuidado Cuidado Usted es pastor Usted es pastor Pero debe haber un apoyo Y ahora Para que no se No se me queden Los solteros Sin nada Para que no sean Como la viuda Sin nada Por eso el soltero Hermano Yo estoy Yo soy Partidario De que los jóvenes Se casen Si Hermano Aquí en el camino Del Señor De verdad No hay porque Un hombre Espere hasta los Treinta o cuarenta Años Y nada Que se casa O la mujer Hasta los treinta O cuarenta Años Y nada Que se casa Si tiene Ese hermoso Don de la continencia Gloria a Dios Oh sana En los cielos Bendito el que viene En nombre del Señor Si usted está Listo Lista Para Si para irse Con el Señor Usted es un ángel No digo David Porque él sabe Lo que voy a decir Por favor Cuando ya el joven Se mete a la ducha Y el baño Se llena de humo No piense Que es la gloria De Dios Se está Quemando Está demasiado Caliente Cásese Órele al Señor Si usted ya tiene Veinte Veintiuno Veintidós Veinticinco Órele al Señor Comience a pedirle Al Señor La sierva Hermano Yo estoy de acuerdo Que los jóvenes Se casen Eso hermano Eso a veces Es que Yo no puedo hablar Más Yo no puedo hablar Más Amorcito Amorcito Tápese Los oídos Esto es para Los hermanos Esto es para Otros hermanos Ay hermano Ahora A veces nosotros Los padres Molestamos ¿No? Yo le digo A ella Termine su carrera Que apenas La va a arrancar ¿No? Termine su carrera La mamá Le dice No se case Nunca Y ella Están egoístas Dice Claro Como ustedes Ya tienen Lo suyo Pero a veces Nosotros Molestamos mucho Que los jóvenes Que no se casen Que A veces Por la experiencia Que algunos Han vivido Pero resulta Que a veces Esos padres Que dicen No se case Vea Espere Tenía marido A los 15 Ella Y él Tenía 17 Y a algunos Les tocó casarse Hasta con el permiso De los papás Porque eran menores De edad Y ahí están Con sus hogares Con su esposo Con su esposa Ahora Yo no estoy de acuerdo Que los adolescentes Se casen Aclaro eso Yo no estoy de acuerdo Y mis hijos Lo saben No estoy de acuerdo Ni siquiera Con el noviazgo De adolescentes Yo Albeiro Novoa Pastor Ya si usted Papá Mamá Si usted quiere Dejarle tener novio A su hija De 14 De 15 Eso es cosa suya Porque en eso Yo no me puedo meter Si usted Le da permiso Hay algunos jóvenes Que vienen Y me dicen Pastor Necesitamos Hablar con usted Si cuénteme Muchachos Es que Pensamos en noviarnos Pero usted ¿Cuántos años tienes? 15 14 Yo siempre Inmediatamente Me aseguro Y usted Ya hablaron Con sus papás Ah si Y que les dijeron Que están de acuerdo Ah Dios les bendiga Si que quieren Que yo diga Ah si su papá Está de acuerdo Él es el que tiene La autoridad Sobre ti No el pastor Entonces Uy no Cambiemos ya de tema Ya Terminemos aquí Buscar La ayuda De un consejero Cristiano Profesional Proverbios 11 14 Donde no hay dirección Sabia caerá El pueblo Mas en la multitud De consejeros Hay seguridad Amén Entonces consejeros Para mantenerse uno En pureza sexual Mantener nuestra mente Limpia No exponerse Deliberadamente A la tentación Siempre me acuerdo Lo que predicaba Un pastor nuestro Que decía Ahora No es que Que el diablo Anda como león Rugiente Buscando A quien devorar Sino que los hermanitos Andan alrededor De la tentación Y el decía Un joven No tiene nada Que hacer En una zona De tolerancia Un joven Un hermano No tiene nada Que hacer En una cantina Como dijo Un músico Que el pastor Lo puso en disciplina Que porque Se fue a firmar Un contrato En una cantina Y se sentó En una mesa Entre los borrachos Que a firmar Un contrato Y lo puso En disciplina Para que no se meta A cualquier lado Porque los hermanos Lo vieron Y se levantó El mal testimonio Entonces No te expongas A la tentación Apóyate en el matrimonio Busca la ayuda De un consejero No sé si esa era La última De ese punto Porque nos va a tocar Terminar ahí ¿Qué más hay ahí? Sí Esa era la última No podemos seguir Yo tenía Creo que otras dos Características ahí Y tengo un problema Con este tema Y es que como son Diecinueve Características Pero solo llevamos Dos Y el sábado El mensaje No puede ser Este Porque tenemos Culto misionero El mensaje es No te calles Y el domingo Podemos avanzar Un poquitico Pero tampoco Vamos a alcanzar A terminar Entonces Ya ustedes Me ayudan Me dicen Cuando podemos Retomar Porque yo sí Quiero que agotemos Hermano Todas las Características Amén Si les puedo decir Porque yo ya Yo ya las estudié Todas Si les puedo decir Que estas dos primeras Eran las más Extensas Irreprensible Y Marido De una sola mujer Las otras Son más sencillas Y Y creo que vamos A lograr avanzar Yo creo que en unas En unas dos O tres Enseñanzas Terminaríamos Completamente Nosotros queríamos Tener enseñanza El sábado Y Enseñanza El domingo Pero como Pues tenemos Las actividades El culto misionero Tenemos El concierto Entonces allí Por cuestión de tiempo Nos tocó Apretarnos Con el seminario Entonces mis hermanos ¿Cómo les ha parecido El seminario Hasta ahora? ¿Les parece importante Hablar de todos Estos temas? Amén Creo que muchos Estamos luchando Por ahí Con Con esas cosas Que hemos hablado El martes Que hemos hablado Hoy Y necesitábamos Que Que Dios A través de su palabra Nos hablara No olviden No olviden hermano Eso Eso que Dios Me regaló Y que yo Sigo trabajando En mi vida La unción Dependerá De lo que tú Hagas Con tu cuerpo Y Y creo Que eso Pues Hermano Determina Que Que clase De De equipo De líderes Somos Que clase De congregación Somos Yo creo Que tú También sueñas O algunos sueñan Como yo Hermano Con un mover Del espíritu Y de la unción De Dios Extraordinario Milagroso Sobrenatural Que los enfermos Se sanen Que los pecadores Se conviertan Que haya milagros Que haya sanidades Que podamos Ver la gloria De Dios Pero tenemos Que ser sinceros Estamos Quedaditos Hemos Permitido Muchas cosas Que nos están Haciendo Mucho daño Que están Frustrando El propósito De Dios El plan De Dios En nuestras Vidas Y en Nuestra Congregación Mis hermanos Yo me animé A meterme En todo eso Mis hijos Los líderes Que me conocen Saben que Es primera vez Que yo estoy Dando estas Conferencias Hermano Porque tengo Una carga Muy grande Por Manuel Abel Trán Porque he Recibido Una congregación Muy golpeada Se lo digo Con todo mi corazón No para Hacerlo sentir mal Pero Hay que decir La verdad He recibido Una congregación Muy golpeada Muy golpeada Por el pecado Muy golpeada Por Por crisis Agudas Y algunas Crónicas Que realmente Hermano Yo Como humano No sé Qué hacer Yo no sé Qué hacer Y por eso Yo dije Señor Si esta Es tu Voluntad Si esto Nos va A ayudar Si esto Si todo Esto puede Ir sacando A flote La vida De los hermanos No estoy Hablando De todos Aquí hay Un remanente Fiel Aquí hay Gente De oración Aquí hay Gente Que vive En santidad Que valga La aclaración Para que no Me vayan A malinterpretar Pero es que Aquí somos Más de Cuatrocientos Bautizados Y hay Un Porcentaje Hermano Demasiado Grande Que el Enemigo Los engañó Que les Tiene Destruido Sus Hogares Que les Tiene Destruidas Sus Vidas Que les Daño La mente Y que Los está Matando En su Fe Porque Yo he Hablado Con ellos Y hay Gente Aquí Que ya No Ya no Cree Están Llenos De Incredulidad Y no Sirve Predicar Y no Sirve Ponerme Disfónico Y saltar Y no Sirve Que le Metamos La mejor Alabanza Si Si usted No soluciona Eso Si usted No se Mete en Dios Si usted No se Consagra Si usted Como líder No toma Responsabilidad De su Propia Vida Espiritual Si usted Se llena De valor De coraje Y dice Ya no Más Ya no Más Con esta Vida Cristiana A medias Ya no Más Con la Amargura Ya no Más Con el Resentimiento Ya no Más Con el Pecado Me Levanto En Poder En el Nombre De Jesús Me Arrepiento Me Reconcilio Con el Señor Me Meto En el Señor Estemos En pie Por favor Hermana Sonia Te menciono A ti Porque Me contaste El sueño De la Venida Del Señor Yo siento Un temor Muy grande Y una Carga Muy grande Por favor Sigan Orando Por mi Yo estoy Convencido Que Dios Me llamó En esta Hora Para Para preparar A la Iglesia Para la Venida Del Señor No le Puedo Dar La Espalda A eso No le Puedo Dar La Espalda A eso Porque Dios Me Lo va A demandar De Mis Manos Y por Por eso De aquí En adelante Cada vez Que yo Estoy Aquí Frente A ustedes Les voy A decir Lo mismo La Venida Del Señor Está Cerca Jesucristo Viene Y tú Tienes Que Prepararte Para Encontrarte Con El Señor Alguien Que Necesite Venir Al Altar Alguien Que Necesite Reconciliarse Con El Señor Alguien Que Necesite Entregarle Su Vida Al Señor Un Amigo Una Amiga Un Hermano Una Hermana Hermano En este Tiempo Nos vamos A olvidar Olvidémonos Hermano Olvidémonos De que Ah Es que Yo Tengo Un Cargo Es que Hermano Vea El Día Que Yo Tenga Que Pasar Este Altar Voy A Pasar No Me Importa Lo Que Piense Otro No Me Importa No Me Importa Mi Título Porque Yo No Quiero Perderme Siendo Un Pastor Porque De nada Me Serviría Sería Sería Doble Vergüenza Yo Quiero Irme Con El Señor Yo Quiero Irme Con El Señor Alguien Que Necesite Venir Al Altar Venga Venga Hermano Venga Hable Con Dios Si Usted Ha Estado Luchando Con El Tema De De Las Pasiones De La Carne De La Sexualidad Venga Venga Hable Con Dios Hable Con Sus Padres Hable Con Su Pastor Hable Con Su Esposa Con Su Esposo Busque Un Consejero Gloria a Dios Si usted Tiene Problemas Hermano Yo Siento Aquí La Unción Del Espíritu Santo Si usted Tiene Problemas Con La Fornicación No Se Quede Callado Hable Hable Venga Y Hable Con El Pastor Hable Con Dios Busque Ayuda No Se Vaya A Perder Por Quedarse Callado No Se Vaya A Perder Por Guardar Una Apariencia Usted Usted No Necesita Un Cargo A Ley A Santa Ria Cabaja Usted No Necesita Un Cargo Usted Necesita Es La Salvación Que Hay En Cristo Jesús Usted No Necesita El Respeto De Otro Usted Necesita Es Agradarle A Dios Alguien Más Que Yo Siento Que Alguien Más Necesita Venir Al Altar Ven, Ven, Ven Habla Con Dios Ven Reconcíliate Con El Señor Yo No Sé Por Que El Espíritu Insiste Con Eso Reconcíliate Reconcíliate Vuelvete A Dios Vuelvete A Dios Vuelvete A Dios Jesucristo Puede Romper La Cadena Jesucristo Puede Romper El Yugo Si Si Estás Cautivo De La Pornografía Si Estás Cautivo De La Masturbación Si Estás Cautivo De La Infidelidad Dios Puede Romper Esa Cadena Dios Dios Puede Con Su Espíritu Dios Puede Con El Poder De Su Palabra Hacerte De Nuevo El 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 Puede Hacer De Nuevo El Te Puede Transformar El El Puede Cambiar Las Cosas No Esperes Que Aparezca Por Ahí Otro Grupo Para Irte Buscar La Santidad No Esperes Que Se Levante Por Ahí Otro Movimiento Otro Profeta Para Ir A Buscar Lo Que Es Verdadero No Lo Verdadero Está Aquí Se Llama Jesucristo Aquí Está El Espíritu Santo Aquí Está La Gloria de Dios Amén